Si la flexibilidad horaria está correctamente establecida en el convenio y esta flexibilidad se ha roto, el trabajador puede plantear una denuncia ante la inspección de trabajo y es más, puede plantear, si ha entendido que ha habido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, una demanda ante la jurisdicción social solicitando la extinción del contrato y a su vez una indemnización a razón de 20 días por año. Aplicando lo que ocurrió hace un año, cuando se levantó el estado de alarma, la mascarilla siguió formando parte de nuestras vidas. Por tanto, la obligación de llevar mascarilla va a seguir viva independientemente de que se levante el estado de alarma el próximo 9 de mayo y seguramente esta obligación, si algún día se modifica, será quizás cuando alcancemos la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño. Hasta este momento, aquellos contribuyentes que no habían alcanzado la cuantía de 22.000 euros brutos de ingresos no tenían la obligación de presentar la declaración de la renta. Pero, dada la situación económica sufrida en el año 2020, hay que tener en cuenta dos importantes excepciones. Expedientes de regulación e ingreso mínimo vital. Aquellos trabajadores, y estamos hablando que en el año 2020 los expedientes de regulación han afectado a 3 millones y medio de personas, aquellas personas que han tenido más de un pagador, es decir, la empleadora, la empresa y el SEPE, en tanto en cuanto hayan percibido 14.000 euros brutos anuales, deberán presentar esta declaración de la renta. Por tanto, el límite de 22.000 se ve reducido a los 14.000 euros teniendo la obligación de presentar la declaración de la renta, puesto que los rendimientos del trabajo no están exentos de la presentación del IRPF. Ha podido ocurrir que el trabajador haya percibido unas cuantías superiores a las que tenía derecho a percibir y se haya producido ya la regularización por parte del SEPE en el año 2020 o que todavía esté pendiente de esa regularización que seguramente vendrá reflejada en el borrador de la renta. Si el trabajador sabe que tiene que devolver esas cantidades, se puede aplicar en la declaración de la renta la reducción sobre esos ingresos a declarar y puede solicitar la devolución de la tributación de ese importe y, a su vez, la agencia tributaria tendrá obligación de devolverlo, además, con intereses. Esto no quiere decir que los trabajadores hayan actuado de mala fe, sino que, recordemos, la tramitación de los expedientes de regulación se realizó a través de la empresa y la autoridad laboral y ha podido ocurrir que el trabajador haya percibido prestaciones sin saber que ya no estaba en el expediente de regulación. Por tanto, no quiere decir que haya habido mala fe del trabajador. El ingreso mínimo vital está exento, pero hay una obligación que hay que tener en cuenta, que todas aquellas personas que hayan percibido esta prestación tienen la obligación de presentar la declaración de la renta y no solo ellos, sino también con quienes convivan. Es decir, los pertenecientes a esa unidad de convivencia, aunque no hayan percibido directamente esta prestación, tienen la obligación también de presentar la declaración de la renta. Por tanto, cuatro recomendaciones. En primer lugar, revisar bien el borrador y presentar la declaración. Los plazos para la declaración de la renta comenzaron el 7 de abril y terminan el 30 de junio. En segundo lugar, los servicios de atención, primero telemática, estarán abiertos a partir del 6 de mayo y presencialmente a partir del 2 de junio, ambos con cita previa. En tercer lugar, importante, aquellas personas que se hayan visto inmersas en un procedimiento de expediente de regulación que cotejen la información del SEPE con el borrador de la renta. Y por último, aquellos perceptores del ingreso mínimo vital, si quieren seguir percibiendo el ingreso mínimo vital, por favor, que no se olviden de presentar la declaración de la renta.